Baja California se distingue por sus atractivos turísticos, entre ellos la Ruta del Vino. Este trayecto se ubica en el noreste de Ensenada y el suroeste de Tecate, e incluye los poblados Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, Santo Tomás, San Vicente, Ojos Negros, Valle de Tanamá, Valle de la Grulla y Valle de las Palmas. Cuenta con un total de 89 vitivinícolas y viñedos, entre familiares, artesanales y productores a gran escala. Las más conocidas son L.A. Ceto y Santo Tomás. Con información e imágenes de Romel García, corresponsal en Tijuana. Notimex.